Bombón de chocolate para Chisme Farándula TV Estamos apoyando este contenido tan controversial que le está dando la vuelta al mundo a Tecachi y Yailin Yailin ayer postea un video para que vean que ella está bien Ella dice que ella jamás ha recibido maltrato físico ni maltratos verbales, ni ojítico, ni naricístico, ni lingüístico Que ella está como una rosa saliendo del capullo, intocable Yo soy una mujer freca Yailin y te vas a una pregunta directa Si tú eres una niña amada, sin maltratos ¿Por qué tú no sales a defender a tu pareja? ¿Por qué tú no sales a devolverle esa lialdad? Ese agradecimiento a ese hombre Porque cuando tú estabas Yailin en el pozo fue él que confió en ti Fue él el primer artista internacional que confió en montarse contigo en música y ponerte la número uno global Pero es la única persona que te ha conseguido un contrato millonario aparte de la otra empresa millonaria de Los Guaper Pero también es el hombre que tiene una gira contigo ya en Japón, en Corea, en China, en la India donde no hablan español, para que no te entiendan Pero es el mismo hombre que en Puerto Rico no lo dejaron entrar y tú dijiste con él todo y sin él nada hay que serle agradecido en la vida Entiendo que él dijera no, no entre, que yo salgo de esto Pero al nivel que está el caso usted tenía que estar ya en la calle tirada defendiendo a su marido Defendiendo al hombre que ha hecho el papel de padre de tu hija Aquí te apoyamos Aquí siempre te vamos a apoyar con tecachi y sin tecachi Pero hay que decir la verdad Usted no está siendo leal Y ya es la hora, Yailin de que usted salga a defenderlo Viste que no fuiste tú para la que vinieron a comerme a mí que yo dije que no fue ella que hizo el puff Ella ha dicho en ese audio que ha salido que ella no tiene su Instagram que ella tiene otro O sea, que nada de lo que suban ahí se puede confiar Entonces, Yailin demuéstrele al mundo que lo que ese muchacho ha hecho por usted y que ese muchacho hoy esté en la cárcel Usted va a estar ahí apoyándola como él ha hecho contigo No le falle a la gente, Yailin Porque la gente te aman y te quieren Pero acuérdate de algo pues si no te estás dando cuenta Ahora mismo hay más gente detrás de tecachi que de ti